La eliminación de la Juve por segundo año consecutivo en octavos de la Liga de Campeones vuelve a poner a Cristiano Ronaldo en el ojo del huracán. El jugador Lusitano fue contratado en el 2018 por cuatro temporadas con el único objetivo de conquistar el título de la Champions. La Juve había llegado a la final del 2015 y 2017, pero no había subido al escalón más alto. Se pensó entonces que un jugador que había sido decisivo en la conquista de cuatro títulos con el Real Madrid y uno con el Manchester United sería el ideal para ser contratado y dar así el salto de calidad. Incluso Pirlo antes del partido frente al Porto estaba convencido que el talento diferencial de Cristiano funcionaría, pero tras la frustración sufrida expresó que es una pena que un campeón de la talla de Cristiano no haya podido clasificarlos a la siguiente ronda. Significa que le adjudicó toda la responsabilidad al jugador Lusitano. Antes de la llegada de Cristiano a la Juve, el equipo se caracterizaba por el orden colectivo, por la aplicación táctica. Con la llegada de Cristiano cambió el modelo de juego y todo gira en torno a Cristiano. La fórmula no funcionó, lo que significa que un jugador, por bueno que sea, no salva a un equipo. La fórmula no funcionó, lo que significa que un jugador, por bueno que sea, no salva a un equipo.